Yo estaba muy contenta con mi novio y profesión No entiendo en qué momento mi vida cambió Y ahora estoy empapada de sudor En medio de la nada embarazada de este perdedor Y tu fantasía, filosofía Y aquí me tienes bajo el sol No sabes de Platón y menos de un contón Me hice la prueba, dio positiva Qué broma tan pesada, qué pinche tranza Cómo acabé así con esta panza Quiero correr lejos de aquí Solo quisiera regresar a mí Qué pesadilla, vaya semana Vine yo a terminar con una rana Quiero volver todo hacia atrás Pero no mi hijita, tú te casarás Si no te hubieras colado en la dichosa habitación Cómo fui tu socio en semejante error Estudiaré, también trabajaré En esta carretera prisionera de un fanfarrón Eres el Quijote, un gran machote Pero en lugar de espada usas pizzas de jamón Te crees un señor, no eres más que un donador La prepa abierta, que te divierta Qué broma tan pesada, qué pinche tranza Cómo acabé así con esta panza Quiero correr lejos de aquí Solo quisiera regresar a mí Qué pesadilla, vaya semana Vine yo a terminar con una rana Quiero volver todo hacia atrás Pero no mi hijita, tú te casarás Bueno, hay que ver lo padre de la situación Tengo un coche hermoso y tengo tu amor Claro que sí, me voy a divertir Porque ya tengo suégrate y bolera para el reventón ¿Qué importa mi destino si el cadáver es padrino? Cierto, arruinaste a mi papá Pero eso, ¿qué más da? Un nuevo tutor, el gran repartidor Qué rica Honeymoon, ¿qué nos espera? Mi broma tan pesada Qué pinche tranza Cómo acabé así con esta panza Quiero correr lejos de aquí Solo quisiera regresar a mí Haces caso a tu mamá y te pones condón Como imbécil Qué pesadilla, vaya semana Vine yo a terminar con una rana Quiero volver todo hacia atrás Pero no mi hijita, tú te casarás Si broma tan pesada, qué pinche tranza Cómo acabé así con esta panza Quiero correr lejos de aquí Solo quisiera regresar a mí Qué pesadilla, vaya semana Vine yo a terminar con una rana Quiero volver todo hacia atrás Pero no mi hijita, tú te casarás